La palabra suculenta proviene del latín suculentus que significa jugoso. Las suculentas son plantas que han evolucionado para retener y almacenar agua en grandes cantidades en sus hojas y tallos, lo que les permite sobrevivir a largos periodos de sequía en climas áridos en donde el agua escasea durante casi todo el año. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Quiero mandar un cordial saludo a Kelly Cano, Estefany Castro, Omar Fragoso, Dolores Cancho, Díaz Miguel, Daniel Hernández y Pamela López. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.